Carlos Vives, bienvenido una vez más a la Argentina. En esta oportunidad estás presentando Corazón Profundo, tu nuevo disco. Y tengo entendido que tu álbum anterior, con todos temas propios, fue El Rock de Mi Pueblo, que data de 2004. ¿Por qué te tomaste casi nueve años para este disco nuevo? Bueno, porque realmente no era mi intención, pero con el disco El Rock de Mi Pueblo fue mi último disco por contrato. Y pues la compañía con la que trabajaba no quiso seguir. Y buscando, tocando puertas, eso es lo que nos ha tomado regresar, encontrar a alguien interesado en seguir grabando. No significa que no haya dejado de grabar o no haya dejado de hacer discos, incluso hice discos en Colombia, que los distribuí allí localmente con compañías y seguimos haciendo trabajo, produje para otros artistas, escribí canciones para otros artistas. Me senté a diseñar primero un disco sobre un poeta colombiano de 1830. Luego hice, con el trabajo musical que hicimos, de musicalizar los poemas de Rafael Pombo, un musical para niños. Es decir, que hemos estado trabajando mucho. Y hasta ahora tengo la oportunidad de poder presentar, como dentro de esa corriente, que lo habíamos hecho antes, un disco nuevo. Y estoy muy contento, con Corazón Profundo, porque estoy contento con el trabajo. Es más de lo que la gente espera de nosotros. Hasta el momento nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar, bueno, Volví a Nacer, y el otro tema, Bueno, Como le gusta tu cuerpo. O sea, dos temas que conservan, digamos, el perfil y el espíritu bailable y latino de tus composiciones. Pero contame, o sea, ¿cuál fue el concepto o la idea musical que buscaste para este disco en general? Yo había dicho que cuando me llamaron a hacer el disco yo tenía canciones por ahí, pero en un momento sentí que había que hacer nuevas canciones, que fueran frescas, como canciones frescas. Como con los espíritus que habían ahí, como la felicidad también de tener un disco nuevo. Ahí está, no sé, estamos como que cuando uno está antes de poder grabar o antes de poder hacer cosas, estás en la casa y motivarte por todo lo que tienes. Ser agradecido con la vida por lo que tienes, ¿no? Y hacer canciones nuevas y la verdad es que salieron muy, la sentí que salieron, fue un trabajo que no nos tomó mucho tiempo. Porque teníamos claro lo que queríamos hacer, es un disco que conserva ese estilo nuestro, tiene cosas muy alegres, tiene cosas nostálgicas. Porque nosotros, nuestra alegría tiene una nostalgia, ¿no? Entonces, es como ese tipo de cosas. Canciones que van de lo costumbrista a lo más romántico, a lo más moderno, a lo más jocoso también, que nuestras champetas muy caribes son muy divertidas y tienen mensajes divertidos, ¿no? Entonces, hay de todo un poquito, como siempre hemos querido tener en nuestros discos. Pero ese fue, digamos, el espíritu que encierra este disco, digamos, ¿no? Un disco alegre, para arriba. Sí, la alegría, para la vida. La música nuestra es para la vida. Los viejos en los que nosotros nos inspiramos para hacer nuestra música eran gente que le cantaba a la vida, ¿no? No nos veías como con varios mensajes o con cosas feas o con cosas, una manera, cuando se hablaba del amor, es del amor y la mujer es lo más grande, ¿no? Y cuando es la vida y los hijos, eso no hay nada mejor, y la naturaleza y el cariño, la gente amigable. Eso tiene, ese es el mensaje de nuestra música. Y desde siempre, ¿no? Ha tenido como ese mensaje. Contame cómo se dio lo de la participación de Michel Teló en el tema, ¿cómo le gusta tu cuerpo? Tú sabes, cuando nosotros empezábamos, muchas de nuestras canciones llegaron a Brasil. Nosotros no, pero muchas de nuestras canciones llegaron a Brasil. Yo alguna vez recuerdo haber firmado documentos para que me grabaran las canciones en portugués, dar permisos para eso, pero nunca como que puse atención quién las grababa. Él cuando comenzó grabó canciones mías. Tenía un grupo de jóvenes brasileros que hacía música moderna, pero con algo de la Tradition, y se llamaba así Tradition. Después conocí que nos quería mucho, que nuestro trabajo le había llamado la atención, que había, pues, que tenía, lo había, incluso la manera como toca Gidio el acordeón, que es el acordeonista nuestro, le había llamado la atención. Y entonces, se había puesto en contacto con nosotros. Lo invité a un festival de la canción en Santa Marta, él fue a cantar allá, nos quedamos trabajando, y en su álbum estaba una canción que escribimos en Santa Marta, que se llama Como le gusta tu cuerpo, y en el mío también quedó una versión en español y en portugués de esa canción, que fue en Alegre. Y, Carlos, sos considerado uno de los músicos, o uno de los primeros, o el primer músico colombiano, que se animó a combinar, digamos, los ritmos de tu país, como en el accionato y otro, con los instrumentos y con el sonido del rock. Y eso es como que has marcado como un estilo, has dejado una huella en ese sentido. Yo lo llamé el rock de mi pueblo, sin ninguna pretensión, pero la música de Colombia antes de nosotros, por ejemplo, cuando la época, cuando por el río subía el jazz, ¿no? Se encontró con la cumbia y tuvo una renovación que otras generaciones la disfrutaron, hoy nosotros no lo recordamos tanto, pero la cumbia se fue y tuvo sus momentos con el jazz de la música de Lucho Bermúdez y de muchos músicos de la época. La música colombiana siempre se ha reinventado, ha encontrado por propios códigos de acuerdo a la época. Para las Big Band americanas, por ejemplo, cogieron a los cumbieros colombianos e hicieron, se hicieron orquestas y sonoras grandes, orquestas grandes, de una mezcla de cumbia con jazz, ¿no? Que fue un movimiento que a día de hoy en Colombia se baila y eran las fiestas de las grandes orquestas. Yo siento que nosotros también, de alguna manera, buscamos lo nuestro, la cumbia es un patrón muy blue, muy cerca al blues, en el sentido raizal, ¿no? Nosotros supimos que podíamos sacar los patrones de rock o patrones más modernos de guitarras eléctricas, ya no de la manera convencional o tradicional que se tocaba las cumbias con guitarras, sino de una manera más nueva, ¿no? Pero esos patrones nos los da la cumbia y los ponemos en práctica y es como eso realmente lo que marca nuestro estilo. Claro, claro, claro. Vos digamos que fuiste uno de los primeros que se animó a hacer, digamos, como esta mixtura. Algunos años después, quien también hizo algo muy parecido a vos, pero con sus propias características, fue Juanes. Esto de con un sonido rockero, combinar también música... Juanes por naturaleza viene de una banda muy rockera, que era equimosis en Medellín, muy inspirado por la cosa inglesa, como pasa con las bandas, ¿no? De los jóvenes y de las cosas. Lo que pasa es que ellos tenían también ahí en esa zona de Antioquia y de Medellín lo que se llamaba la huasca. La huasca era una música campesina inspirada por las rancheras que llegaban con el tren, con la radio, ¿no? Y fue una corriente muy campesina. Él tenía amigos de esos músicos tradicionales de allá, que lo inspiran luego a hacer la camisa negra, y todas esas canciones, ¿no? Que son... que tiene la cosa campesina paisa. Eso es una corriente. Y casa muy bien con el rock, porque, bueno, él es rockero, pero ahí está el escá muy cerca de la ranchera. Ahí está toda esa... No, tiene muchas conexiones. Juanes encontró también su camino muy especial. Claro, y mi pregunta es que, a propósito de esto, ¿lo considerás a Juanes como una especie como de continuador, o entre comillas, como de discípulo tuyo, en esto de combinar las raíces colombianas con el rock? Ellos siempre me hicieron saber que... Los discos nuestros, los clásicos, los primeros clásicos, La Tierra del Olvido, para ellos fue un disco que les dio como ideas. Él te nombra muchas veces. Como ideas. Yo siempre tengo, y siempre me lo hace saber, cuando salió ese disco, me recuerda que se reunió con su banda, que lo oían, que lo analizaban. Y... Y... Les dio ideas. Lo mismo le pasó a Fonseca, lo mismo le pasó a Fanny, ¿no? Que tenían en nuestro trabajo, y yo creo que encontraron sus ideas, ¿no? Que era lo más importante. El año pasado, sé que participaste como coach, en el programa de televisión La Voz de Colombia. ¿Cómo resultó esa experiencia? Considerando que vos siempre fuiste de darle una mano a, digamos, a los nuevos artistas o a los nuevos talentos. Claro, tenemos que fortalecer nuestra industria. Ese es el sindicato de artistas. Este... No, importante. Pero mira, yo la verdad es que estaba retirado un poquito de todo. De la televisión. Y en esa compañía que hizo La Voz fue... Trabajé toda mi vida como actor. Pero toda mi vida. Y... Estaba un poquito retirado. Entonces llegó todo. Llegó la oportunidad de hacer un nuevo disco, y además me ofrecen el programa de La Voz. Entonces fue como regresar a los estudios, a encontrarme con la gente con la que había trabajado muchos años. Y a divertirme, porque al final fue un formato muy divertido, donde tú tratas de ganarte a las mejores voces, descubrirlas, ganártelas, y luego trabajar para ellos, producirlos. ¿Sí? Producirlos es vamos a cantar esta, vamos a ganar con esta, vamos a competir, vístete así, escenografía, pon maletana, vaina, tílale, humo, bomba. Trabajar para ellos. ¿No? Yo descubrí de verdad que en el fondo soy productor. Me considero un productor, me gusta. Entonces el programa me dio la oportunidad de trabajar para ellos, de trabajar en equipos, de producir canciones, y luego sacarlos a competir. ¿No? Esa fue una experiencia muy bonita. Es un formato que recomiendo porque es muy para todas las familias. Y hablando de actuaciones en vivo, tengo como dos preguntas en una. La primera es, ¿cuándo vamos a poder verte en vivo presentando este disco acá en Argentina? Voy a defender el título en el Luna Park. Voy a defender el título con Nicolino Loche. Tengo ganas de cantar, sí. No, tengo muchas ganas de cantar. ¿Tenés pensado quizás en el transcurso de este año? Pero seguro, ¿no? Venimos en agosto, pero seguro. Ah, bien. Sí, seguro. Buenísimo. Y hablando de actuaciones en vivo, me gustaría saber, ¿qué te pasa a vos hoy, en pleno año 2013, cuando cantás La Gota Fría, que es un clásico tuyo, más allá de todos los éxitos que has cosechado? No, ya La Gota Fría se ha transformado en un desorden que hace Egidio, la acordeonista, para buscarme bronca durante la canción, y él lucirse y actuar, y le encanta esa vaina. Entonces, La Gota Fría, aquella tímida, hoy Egidio me vapulea. Ya Egidio ha transformado La Gota Fría en el circo. Él se burla de mí, se roba el show en La Gota Fría. Yo he cedido ya que La Gota Fría sea eso porque es imposible decirle a Egidio que no, porque él se quiere sollar, porque la canción habla de eso, del que toca el acordeón, del que gana tocando el acordeón, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y te esperamos en agosto, entonces. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias y nos vemos en agosto, seguro que sí.